Música Si oye el rumor de un pregonar Que dice así El hierberito llegó Llego Traigo hierba a saltar Pa' la garganta Traigo cachivo Pa' la hinchazona Y traigo abres camino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el queso ruda También traigo el vaca Pa' la gente flaca El apasote Para los brotes Vete y ve Pa' el que lo ve Y con esa hierba Se casa a usted ¡A la palma salida! Con esa hierba ¡Ay! Que yo traigo hierba santa Pa' la garganta Con esa hierba Se casa a usted Que yo traigo el cachimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa a usted Voy a mirar Voy a mirar que yo traigo A tu actor X Y la salsa Como viene Como Si oye el rumor De un pregonar Dice Y la palma salida Y la palma salida Y la gente No escucha nada Aquí no escucho nada Aquí no escucho nada Y como dice Cuando lo veo por la calle le digo Siempre le digo Cuando lo veo por la calle le digo Siempre le digo Cuando lo veo por la calle le digo Que mueres y lo llegan a encontrar Callejero, ambulante, vendedor ambulante Callejero, ambulante, vendedor ambulante Lleve de noveno, lleve de noveno Lleve de noveno, caballero de noveno Lleve de noveno, lleve de noveno Lleve de noveno, caballero de noveno Lleve de noveno, lleve de noveno, lleve de noveno He llenado mi tiempo así de aventuras o más y mi mente ha parido en los alquía por no verte llegar y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque todo en tu tono salvaje de tu sexo hasta el sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis chabalas blancas recordándote en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar esa mujer que dibuje en mi cuerpo y cada rincón sin que es solo un pedazo de miel devorándome otra vez devorándome otra vez ay, me casilla, ve con tus deseos más ay, que mi corazón me va a dar bien devorándome otra vez devorándome otra vez ay, que la boca me sale a tu cuerpo y mis ganas me vienen por Chile devorándome otra vez devorándome otra vez y a Chile entero yo le voy a recordar ay, ya tú sabes si voy a derrumbar de un fregona devorándome otra vez devorándome otra vez ay, devorándome suavecito y con calma hasta el amanecer devorándome otra vez devorándome otra vez y no se olviden de la cantante del año ella se llama ¡Dana Jordano! ella sabe darse toda en un instante derretir con la mirada derretir con la mirada un corazón ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor es una aventura andar bajo su blusa poco a poco acariciar toda su piel es un sueño ¡Dale un beso! ella sabe que me tiene a su merced mi corazón es suyo me siento suyo me haría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? yo convertido en un capricho de su delude dice no hay nadie como ella tan dulce, tan bella me juego la vida por ella no hay nadie como ella es fuego que quema estoy que me muero por ella no hay nadie como ella tan dulce, tan bella se ha vuelto capricho de su deludez hoy daría todo por volverle a ver ¡como ella! ¡el cabalísimo la forma hacia arriba en todo el mundo! ¡como ella! ¡como ella! ¡como ella! ¡como ella! ¡como ella! ¡como ella! Aunque me fuera, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Porque yo sé que luego moriré No quiero que tenga la compasión Porque después me arranca el corazón ¿Cómo dices? Aunque me fuera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me fuera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Y las formas arriba ¿Cómo dices? Y como está este grupo, las formas arriba Aunque me fuera, dejaré a Daniela Aunque me fuera, dejaré a Daniela Si no me quiere, luego moriré Aunque no quiere, sé que moriré Aunque no quiera verte el corazón Aunque me falte luego el corazón Como dice mi gente Aunque me fuera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me fuera, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Y donde está el grito de la mujer soltera De esta noche ¿Dónde dice? Mira, mira, mira Esto es la vozura Muy bien ¿Cómo? 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 ¿Cómo?